¿Qué dice my people? Christian Gómez está por aquí, señoras y señores, estamos en Kingston, Jamaica y vinimos a lo que es la meca del reggae y sobre todo el reggae danzal. Eso que ustedes oyen ahí atrás es un danzal de verdad, donde se viene, ya ahorita ustedes van a ver, a bailar, a escuchar música, a pasarla bien. Sí, aquí mismo en Kingston, Jamaica, así que vamos para adentro porque en este video les voy a mostrar un poquito cómo es un danzal, un salón de baile aquí en Kingston, Jamaica. Vámonos. Ok, aquí nos topamos con una de las primeras curiosidades que aquí afuera tenemos a la gente cocinando, aquí está la muchacha cocinando pollito que muy probablemente cuando salgamos de aquí vamos a salir con mucha hambre y vamos a tener que probarlo, pero por el momento vamos para adentro, vamos para adentro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Espiderido! ¡Suscríbete! También está activando tiempo para seguir vinculpando ahora mismo que noatinamos sobre la juventud, debemos nuestra corrupción. ¡No, aquí está! y bueno y si ya estábamos en el lugar teníamos que por lo menos intentar esos pasos prohibidos ahí le hicimos voy 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 y se puso a cantar y ah 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 ¡Gracias! 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 Les voy a contar que esta pasando allá abajo Esta canción es de un artista que se llama Top Star Y ese artista esta aquí y no solo esta aquí Sino esta ahí bailando con ellos Este es este que se ve ahí Todo eso que acaban de ver sucedió un lunes Pero el miércoles también nos fuimos a otra fiesta de reggae Les voy a contar Si en Jamaica hay fiesta de reggae todos los días Y recuerdan que el lunes vimos a Bontiquila Bueno, el miércoles también vimos a Bontiquila en la fiesta de los miércoles En Jamaica hay fiesta de reggae los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, todos los días Literalmente todos los días hay fiesta en Jamaica Y como lo ven lo disfrutan al máximo Y como van a ver ahorita a veces se exceden un poco Pero bueno, es parte de la fiesta que ellos se arman Ese día particularmente el miércoles llovió Y cuando llovió se puso más bien peor la cosa ¡Gloria! 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 sus loqueras es el señor Shelly Belli, uno de los bailarines más populares en este momento en Jamaica y como se dieron cuenta la fiesta en Jamaica se pone brava, se pone bastante brava pero para los amantes del reggae yo digo que al menos una vez en su vida deberían hacer el esfuerzo e ir a Jamaica y vivirlo por allá, al menos nosotros en ningún momento sentimos peligro, en ningún momento nos sentimos amenazados o intimidados, de ninguna manera se disfruta muy bonito la gente va a bailar, realmente va a disfrutar y fue una experiencia muy linda estar de nuevo en Jamaica y poder visitar nuevamente los lugares donde se vive el dancehall de ahí sale la música reggae, de ahí sale el dancehall para todo el mundo chiquillos, chiquillas, fue un honor compartir con ustedes este ratito este video, espero que les haya parecido interesante, cuéntenme si ustedes alguna vez han ido a Jamaica alguna vez han vivido esto o si les gustaría ir en algún momento los leo en los comentarios y muy pronto estaremos subiendo más contenido si no se han suscrito al canal háganlo yo soy Cristian Gómez Tafón y espero que les haya gustado este video así es un dancehall en Jamaica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!